Bueno, importante, es decir que ya estamos por cobrar junio, acaban de avisarnos que alrededor del miércoles estaría, ya está el dinero depositado, el miércoles se estaría acreditando, así que el miércoles ya estarían cobrando junio los transportistas. Es una deuda que se viene tratando de poner al día, así que la verdad que es muy tranquilizador esto, porque justamente veníamos de una situación de quite de servicio por parte de los transportistas, con esto tenemos garantizado que el transporte escolar va a seguir funcionando regularmente. Es un importe importante, ¿no? Sí, es alrededor de 500.000 pesos en total. Esto es una gestión que en su momento fue a tramitar Hernán Bertelis, que fue en septiembre, el fin de septiembre, se entrevistó con Gustavo Zendra, a plantearle la problemática que teníamos en Azul con el transporte escolar particularmente, ese pago atrasado, que, bueno, ahí se comprometió el subadministrador del Ministerio de Educación, de la Dirección General de Escuela, a depositar el 10 de octubre una suma, que sería mayo, y entre el 20 y el 25 iban a depositar junio. Bueno, lo cumplieron, la verdad que estamos muy contentos, porque por lo menos, bueno, vemos que de a poco se va poniendo el día. ¿Puede decir de esta manera que la cadena de pagos empezó? Claro, la cadena de pagos empezó y hasta vamos adelantando un poquito. En realidad, por ley, la provincia tiene hasta 3 meses para pagar, desde que se presta el servicio. O sea que pagando ahora, estaría un mes atrasado la provincia, nada más. Bueno, así que este miércoles ya cobrarían. El miércoles cobrarían, así que la verdad que es una tranquilidad y saber que tenemos garantizado el transporte escolar para los chicos, que es más importante todavía si uno toma en cuenta que hay muchos chicos de esos que son transportados que comen en las escuelas. Sí, claro.